Estos son la pareja número 7 y número 8, es decir, nuestra cuarta lucha. En este encuentro, lucharán a una caída sin límite de tiempo. Junto al Güero Rangel, tenemos como réferi también, Alfonso Ramírez Pompi. ¡Bien, amigos de Televisa, el llamado! A una caída sin límite de tiempo, Emilio Charles Jr. y Pierrot frente al vampiro caradiense y Pegasus Keith. México contra Canadá. Bueno, pues, mostrando ahí ese look, el vampiro caradiense. Por cierto, hay una manta ahí en la primera fila. Dice, vampiro, tú puedes, eres el mejor. Y firma, Andrés Maroñas. No, no, para nada. Aquí va a demostrar Emilio Charles la gran calidad que viene acompañado por Pierrot Lefou. Nos platicaba el Pierrot que viene por este año de 1994, quiere ser el mejor rudo. Y no está difícil, ¿eh? No está difícil que se lleven este torneo de parejas, ya que ahí está la clase de Pierrot. El vampiro lo jala. Y tendrán que hacer las cosas con mucha cautela estos rudos. Porque la fortaleza del vampiro y de Pegasus Keith, no hay que perder de vista a Pegasus Keith porque es brillante, es un buen técnico que sabe el llaveo. Y eso es muy importante, Jesús. Y además, es tu consentido. Ay, mi querido Andrés Maroñas, la pasión te domina cuando ves sobre el cuadrilátero al arlequín de la lucha libre. Y el roto el loco, el bocasas Pierrot para muchos. Más efectiva la lengua de Pierrot que quizá los hechos. Sin embargo, parece que quiere ganar aquí el respeto del público. Pero lo tiene amagado ya el vampiro canadiense. Llega ahí Emilio Charles, un hombre que está precisamente acostumbrado a este tipo de batallas. Y ve usted cómo provoca ahí a Pegasus Keith. Este es algo, mi querido Miguel Inárez, que nos gustaría ver sobre el centro del tapiz. Un duelo entre Emilio Charles, que es un extraordinario crack de los luchadores, si se puede decir así. Y Pegasus Keith, que maneja una técnica bastante depurada. Hoy luchador este canadiense, Pegasus Keith, en anteriores visitas a nuestro México, lo ha demostrado plenamente. Aquí un candado aplicado por Pierrot para este vampiro canadiense. Cuando el vampiro canadiense es castigado, Maroña sufre. Vean ustedes, ahí está el castigo. Una palanca y presa de bulleca ahí ahora, ejecutada por el vampiro. Y este es Sevillo, vean ustedes. La melena más cotizada en la lucha libre de Gitaro. Hace el relevo ahí el canadiense. Bueno, aparece Pegasus. No se salió el vampiro. Ahora parece ser que se va a su esquina. Y bueno, pues ahí intercambian golpes. Pegasus Keith y Pierrot. No le funcionó el Pierrotazo. Y se va al castigo a las piernas ahora el de Cuerra Baca Morelos. Torneo eliminatorio de parejas para sacar retadores a los actuales monarcas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Una gran oportunidad para todos los luchadores. Así que, pues echando el resto, como se dice. El candado a la cabeza aplicado por Pegasus va a las cuerdas ahora. La pacleada. Nuevamente a las cuerdas. Garucedes. Ahí está la patada a la nuca. Acomodándole ahí los transistores a Pierrot. Y se mete ahora Emilio Charles Junior. Frente a Pegasus Keith. Un hombre que gusta sobre todo de los suflés. Tiene preferencia por ese lance, por ese castigo. Uno de los lances más difíciles en la lucha libre profesional. El público metidísimo en esta batalla. Vean ustedes. Ahí tratando de dominar este Pegasus Keith. Golpe el antebrazo ahí para Emilio Charles Junior. Ahora. Vean ustedes. Allá barra de suflés también. Llevándoselo a la lona. Pudo haber ejecutado una quebradora, un crotch, pero nada. Ahora se mete el vampiro canadiense. Serie de cabezazos ahí contra Emilio. Y la patada al muslo. Un sector de público pide foul, pero fue perfecta la patada. Ahí está Emilio. Pero ustedes también conocen esto. Y vaya largo rato de conocer la técnica por parte de Emilio Charles Junior. Haciendo el relevo. Las fans apoyando ahí al vampiro Andrés Barunas. Y me da gusto que reconozcas la gran calidad de Emilio Charles. Cuando él se lo propone es sensacional. Es brillante. Porque a él le gusta la lucha a ras de lona. Justamente como lo está demostrando. Ahora viene la oportunidad para Pierrot, pero hay espaldas planas. Aparece Emilio Charles. El hombre que puede desbordar. El hombre que debe de ir al frente a apoyar en todo momento a su compañero a Pierrot. La batalla es muy difícil. No cree usted que es fácil porque Pegasus Kidd está a la expectativa. Y es el vampiro con la quebradora. Qué bien le salió ese lance. Ahora hay cuerdas de por medio. Así lo señala el güero Rangel. Así que no hay conteo. Hace el relevo. Y ahora dos contra uno. Dos técnicos contra Emilio Charles. Saben de la gran peligrosidad. Ahora el crotch. Con todo va a buscar la tercera cuerda. Solamente la segunda. Y ahí le está cayendo. Pero está fallando. Qué bien se quitó Emilio Charles. Ahora tiene que seguirlo. Porque esta lucha es solamente a una caída. Ahora viene la desbocadora. Hay espaldas planas. Solamente dos segundos aparece el vampiro. Pues muy parejo. Hasta el momento que sucede esta caída. Pero también una brillante lucha. Sí. Y una de las características es precisamente la fuerza con que se están prodigando estos cuatro luchadores. Aplicando sus castigos con mucha energía. Y ahora ahí está. La de a caballo aplicada por el Bocasas Pierrot. Aquí lo tienen en todo su esplendor. Este lance castigando al canadiense. Una lucha de mexicanos contra canadienses. Y un torneo de eliminatorias en donde participan japoneses, canadienses, ingleses, mexicanos. En fin, internacional 100%. Vamos a ver qué es lo que intenta quien aplica el castigo. Y lo hace Pierrot. Y se lo lleva de esta forma al tapiz y al toque de espaldas. Uno, dos. Y llega para romper ahí el vampiro otra vez interviniendo. No ha llegado el tercer palmetazo debido a que o ingresa Emilio o ingresa el vampiro. Y rompen los castigos que se están aplicando. Y ahora ve usted cómo cuelga ahí de las alturas a Pierrot. Lo lesiona bastante porque el contacto contra la cuerda que está forrada. Pero ciertamente es durísimo. El impacto que se llevó ahí el original de Cuernavaca Morelos. Insiste, cabezazo para ir mermando la capacidad física del adversario. El canadiense, siendo un físico que se ha llevado bastante tiempo en ir construyendo. Ahí en el gimnasio, golpe de antebrazo y de nuevo el toque de espaldas. ¡Oh, si llega Emilio Charles! Esto es algo que se ha vivido a lo largo de esta caída, Miguel Ináñez. Bueno, pues ahí está Emilio. Ahí está el tocador aplicada Pegasus Kid. Un cangrejo bien ejecutado. No se rinde Pegasus. Atención a esto. Se mete ya el vampiro a rescatar ahí a su paisano. Un cabezazo ahí. Otro más. Tofe Borrego. Bueno, pues ahí está el vampiro. A manera de tirabuzón. Vean ustedes. Ahora subiendo el pie. En una llave que pudiéramos llamar variante de cerrajera. Sin alcanzar a hacer aquel gran castigo de don Enrique Yares. Una variante ahí. Que no fue suficiente. Y ahora el vampiro caradiense en este duelo frente a Pierrot. Vamos a ver qué intenta el caradiense. Quiere levantarlo. Seguramente para aplicar. Desducadora. Pero nada. Aquí está la red invertida. Hay cuerdas de por medio. Vean ustedes. La astucia de Pierrot. Y va por él el vampiro. La manera de suple se lo lleva la lora. Ahí lo tiene con las espaldas claras. Dos segundos. Se mete Bilio Charles Jr. Pero pues pareja esta batalla. El candado a la cabeza. Además los hombres que mantienen también una rivalidad de tiempo atrás. El vampiro y este Pierrot Jr. Hay cuerdas aquí de por medio. Todavía alcanza a darle por ahí un golpe con la palma. Pierrot al vampiro caradiense. Y bueno pues el público está dividido. Algunos apoyando a los caradienses. Otro sector apoyando a Pierrot y a Bilio. Bueno pues ahí está marejando las piernas el canadiense. Un crotch. Aparece ahora Pegasus Kid. Va a la tercera. Atención a esto. Ahí está la plancha desde la tercera. Espaldas claras para Pierrot. Dos segundos únicamente. Se molesta Pegasus Kid ahí con Roberto Rangel Jesús Zúñiga. Una lucha que es de poder a poder. Rescindido alguna. Pidiendo la fuerza, la fortaleza, la inteligencia, la categoría. Ve usted cómo gira ahí Pegasus Kid. ¿De qué forma? Manda fuera del cuadrilátero ahí a Emilio Charles. De nuevo la lucha sobre las alturas. Se lanza con todo en esa plancha. Se lo lleva a las butacas de las primeras filas. Ahí Pegasus Kid. Sorprende a Pierrot. Vamos a ver qué es lo que hace el vampiro canadiense. Tomando mucho tiempo. Se está viendo muy lento. Se está pidiendo ahí el permiso irrefutable. Mientras se están bajando en serio como dos hombres, como dos gladiadores. Pegasus Kid y Emilio Charles. Se levanta ya Pierrot y sorprende al vampiro. Y ve a ver cómo lo proyecta. A manera de suplex. Ahí lo tiene en el centro precisamente de la plataforma. Uno, dos. Y no llegó el tercero porque se movió. Rompió el contacto. Y seguimos con esta batalla. Que ya es callejera. Una batalla campal que se está desatando fuera del cuadrilátero. Sobre las butacas. Y ahora castigando con la pierna, con el brazo. Desbocador ahora para el vampiro. De parte del de Cuernavaco Modelo. Llega Pegasus Kid rápidamente para romper. Parecía que venía la tercera palmada. Y llegó milagrosamente Pegasus Kid. Para sacar de ese peligro inminente. En el que estaba ya el vampiro canadiense. Y sigue ahí Emilio Charles tratando de castigar al otro canadiense. Y se lo lleva con suplex. El castigo preferido. Arco olímpico. Dos segundos. Tres segundos. Están eliminando a Emilio Charles. La gente aplaudiendo, viviendo emocionada. Esta caída que ha sido de entrega total. Vamos a ver. ¿Qué es lo que puede hacer el vampiro? ¿Qué es lo que puede hacer Pierrot? Sobre las cuerdas. ¿Ve usted la manera de girar de este vampiro? Unas tijeras cortas se lo lleva. Al toque de espaldas. Dos. Tres segundos. Y con esto señoras y señores. Los canadienses se están levantando con la victoria. Merecida victoria de estos hombres. Que se aplicaron con fuerza y con valor. La lucha muy pareja por momentos. Pero se decidió así. Y la oportunidad la tuvieron los dos bandos Miguel Linares. Lo tuvo Emilio Charles y Pierrot. Pero creo que la aprovecharon mejor los canadienses. Sí, así es. Efectivamente hubo un momento que fue indeterminante. Cuando de pronto apareció Pegasus Kid a rescatar al vampiro canadiense. Se rompió ahí el contacto en la lora en el que tería era su paisano. E inclinó la balanza a su favor. Aquí está. Segura tijera y a manera de ocho sacando del cuadrilátero Pegasus Kid. Emilio Charles observaba el panorama. Vean ustedes este lance entre segunda y tercera. Proyectándose con todo contra Emilio Charles Jurior. Buscando con todo la victoria estos canadienses. Vean nada más la precisión ahí en el lance. Observen ustedes hasta dónde fue a dar Emilio Charles Jurior. Ahí entre las butacas. En verdad que este Pegasus Kid. Vean ustedes este suple. Ya lo comentaba que gusta precisamente de esos lances. Con puente olímpico. Después de ese suple eliminando ahí. En el toque de espaldas. Emilio Charles Jurior. Y quedaba un pierrot. Y este vampiro. Las tijeras ahí. Muy a su manera de este vampiro. Para llevarse al toque de espaldas a Pierrot. Emilio había sido eliminado. Así que con todo a su favor los canadienses. Tres segundos fuera. Triunfo del vampiro canadiense. Y de Pegasus Kid. Que avanzan a la siguiente ronda. En este torreo eliminatorio. En este local. La Borobental Arena México. Por Televisa. La mejor lucha libre del mundo. La Borobental Arena México. La Borobental Argentina. La Borobental Swedish. La Borobent powiedział. Gracias por ver el video.